Hola, hola, bienvenidos a la entrega número 130 de este book club donde estamos profundizando el libro IRB, Transforma el miedo en amor. Continuamos en el capítulo 20, los vehículos de transformación, y seguimos hablando de geometría sagrada. Y esto dice, la expresión máxima de la flor de la vida se observa en el dibujo de 13 esferas, ya explicado como en el cubo de Metatrón, que contiene en sí la realidad tangible de cuánto es. Voy a mostrárselos, está por aquí, es básicamente este, los que tengan el libro, pues obviamente ahí está claramente explicado, este es el cubo de Metatrón, que tiene que ver con toda una composición geométrica. Entonces a veces pensamos como, ah sí, Metatrón es el ángel más elevado, que está a la diestra de Dios Padre, y que es el que ve sobre toda la humanidad, y bueno, en fin, una cantidad de características. Bueno, eso somos cada uno de nosotros. ¿Sabías que cada uno de los ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, están en nuestra capa 12 de ADN? Pero este específicamente se crea desde nuestra geometría sagrada. Y nosotros con cada pensamiento, con cada emoción, con cada situación por la que transitamos en este planeta, vamos generando en nuestro cuerpo movimientos de nuestra estructura y de nuestra geometría sagrada. De ahí la importancia de estar siempre conscientes de lo que pensamos, decimos, hacemos, actuamos, porque todo eso va moviendo ciertos puntos de encaje. Cada vez que evolucionamos con algo, cada vez que pensamos algo diferente, cada vez que actuamos desde un nivel de conciencia diferente, se mueven esos puntos en nuestra estructura energética, que es nuestra geometría sagrada. Esto está diciendo que el cubo metatrónico que contiene 13 esferas, además, ¿a qué te suenan las 13 esferas? Pues tiene todo que ver con nuestras 13 capas de ADN. Recordemos que en IRB el número 13 es supremamente importante. Salimos de la manipulación de que el 13 es de mala suerte. No, 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 para nada. Es lo que nos acerca a nuestra verdadera estructura. Pero de eso ya hablamos en entregas anteriores. Recuerda que si no las has visto, por favor, es que todavía no te has registrado, porque cuando le das click a la campanita, te registras, pues esto te anuncia cuando estamos publicando nuevos contenidos. Y todavía mucho mejor, darle like para compartirlo con todos tus seres queridos. Entonces, sí, este cubo contiene en sí mismo toda la realidad tangible, porque en el intangible está toda la información de lo que ni siquiera todavía se nos ha ocurrido que puede suceder o que podemos crear. Pero aquí, en esta figura, está contenido toda la información de la forma de lo que ha sido creada. En su interior se haya condensada toda la información del universo, toda la información del universo. Y aquí vuelve a hacer presencia nuestro número tres. Cada una de estas trece esferas describe detalladamente cada aspecto de nuestra realidad, incluyendo la estructura atómica actual. Nosotros en este momento tenemos una estructura atómica. Ya hemos hablado también en entregas anteriores de cómo estamos pasando del carbono al silicio, de cómo estamos construidos en un átomo 666 y estamos pasando al átomo 661 para volvernos más sutiles, más livianos, poder acceder a una mayor información. Bueno, pues aquí también está incluida nuestra estructura actual y cómo podemos evolucionarla. La geometría sagrada nos hace comprender la unidad de la vida y encontrar el origen común de toda forma mediante la integración de los opuestos, que unifica la dualidad en todas partes, iniciando el proceso de integración como unidad de conciencia. ¿Esto qué quiere decir? Que probablemente nosotros decimos, ¡ay, sí, un zancudo! ¡Pah! Y lo matamos. ¡Ah, una hormiga! Y pasamos tranquilamente pisoteándola. O nos asustamos por una araña. O debemos pasar una mariposa. Hay quienes amamos las mariposas, otros que les tienen fobia total y no quieren ni verla. Más allá de si te gustan o no te gustan, toda forma, toda forma en este universo contiene un patrón, ¿ok? Contiene una geometría sagrada. Y la geometría sagrada es lo que unifica todas las formas. Entonces me podrías decir, ¿ah, cómo así? ¿Entonces yo tengo la misma composición geométrica de una mariposa? ¿O tengo la misma composición geométrica de un gusano? Probablemente no la misma, pero la base sí es la misma. Entonces cuando comprendemos que la base es la misma, en la entrega pasada, por ejemplo, les hablaba del punto. Cómo el punto es esta unidad minúscula, pero de ahí todo surge. No porque esté predeterminado, pero de ahí todo surge. Entonces cuando somos conscientes de ver la geometría sagrada que nos conforma, podemos ver que la base del gusano, de la mariposa, del pájaro, del león, tuya, de todos, es la misma. Esto nos hace reflexionar que venimos de una misma fuente, que somos parte, origen de un mismo todo. Es como si tú le haces el ADN a tu hijo, si lo tienes, o tú te haces un ADN, saldrá ahí el origen de tus padres, de tus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, trastatarabuelos, pentabuelos, exabuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo está genéticamente contenido en el ADN. Entonces ahí te das cuenta de cuál es tu linaje. Ah, mi linaje viene de esta familia, empieza a unir apellidos y pues obviamente que llega un momento en que esto se expande a tal punto que tú ya no sabes. Sí, naciste en Colombia, pero tienes origen español y por allá sueco y por allá africano y de todas partes, porque en tu ADN está todo eso. Bueno, en tu geometría sagrada también está la base de donde todos hemos partido. Al lograr la unidad de conciencia representada en la esfera, todo esto seguimos hablando de la esfera, es una figura tan importante que llevamos prácticamente ya como tres o cuatro entregas hablando sólo de la esfera. Al lograr la unidad de conciencia representada en la esfera comenzamos a vivir en la conciencia de multidimensión, en la cual pasamos de una dimensión lineal a un acceso ilimitado de potenciales contenidos en el campo punto cero, donde todo es posible de crear según la conciencia pura y cristalina que nos acompañe. Entonces es muy importante para crear hacer conciencia de nuestra conciencia. ¿Con qué conciencia estás creando? Estás creando desde el miedo, desde los limitantes, estás creando desde ok, voy a empezar a aceptar que sí, soy ese ser divino capaz de crearlo todo, pero no tengo ni idea cómo es. Ok, ese te hace un paso súper avanzado, porque cuando tú reconoces que quieres crear desde acá, pero no sabes cómo, las puertas se abren para que los recursos aparezcan. ¿Por qué? Todo el universo vibra en resonancia, en resonancia de lo que tú sientes, de lo que tú crees, de lo que tú hablas, pero todo esto tiene que estar en armonía, todo tiene que estar sincrónico, porque si tú piensas una cosa y dices otra, entonces yo quiero esto, pero en el fondo estás diciendo no, pero es que eso no se puede, hay inmediatamente una colisión, un choque, y si tú no empiezas a coger esos opuestos y decir ok, listo, yo no sé, esto me parece muy difícil, no tengo ni idea, pero me abro porque esto es lo que quiero y digo ok, listo, voy para allá, pero si tú de una le cierras la puerta en las narices y dices ay no, es que eso es muy caro, es que yo tengo que pagar esto y esto y esto, entonces esta posibilidad para hacer esto que quieres la estás cerrando, pero de raíz, es muy importante que abras la puerta para que los recursos en vibración y en resonancia lleguen. La conciencia multidimensional que construimos a partir de la perfección del tetraedro, ya vimos que el tetraedro es la base de toda la geometría sagrada, si no lo has visto, corre a verlo y recuerda suscribirte, porque si no, no te vas a enterar de nada. Y pues, la ignorancia es un vicio del que es difícil de salir y crea sufrimiento, solo la sabiduría te permite erradicar el sufrimiento, entonces es importante nutrir con cosas que nutran tu ser y tu esencia. Entonces, a partir de la perfección del tetraedro, que crea todo lo demás, está matemáticamente constituida como una matriz divina, como un orden auto existente de relaciones numéricas y armónicas relacionadas entre sí. Entonces, ahí es cuando nos damos cuenta de la importancia de las matemáticas, porque a veces decimos, ay no, yo voy a estudiar arte para no tener nada que ver con matemáticas. No, no te puedes alejar de lo que eres, tú eres matemática. Si tú usas un computador o un ordenador, según de donde quiera que estés, y como le digas a este aparato maravilloso al cual ya no podemos prescindir, o un smartphone, toda la programación de sistemas está hecha a base de números, y tú también estás programado a base de números. Todo en el universo está relacionado con números y eres números. Entonces, puede que no te dediques a ser contador, ni administrador, ni economista, ni nada, donde los números son súper importantes. A lo mejor en tu carrera no se usen los números, pero tú eres, per se, una combinación numérica, un código. Todo, así como tu computador está programado con códigos, el universo también está programado con códigos. Y son infinitos, así como lo veíamos que el punto es infinitesimal, pues es exactamente lo mismo. Y existe una matriz divina. ¿Qué quiere decir eso? Una base común, donde todo está. Que es muy diferente a, estoy metido en la matrix, ¿no? Como de la película. Donde no veo, no oigo, no entiendo. No, es, hay una matriz. Y obviamente que esa matriz es diferente si estás en la matriz donde han velado todo y la proyección es de ilusión, lo que llamamos el mundo de maya, donde todo es una ilusión y piensas que es real, pero realmente no. Hay la verdad de la totalidad donde la divinidad existe y desde donde todo se crea. Inclusive, maya. Porque maya está creado por un cerebro inteligente que dijo, ¡Ay! Armemos esta combinación aquí para que se descontrole y para que no tengan ni idea de dónde viene ni para dónde va. Ok, ahí está maya. ¿De dónde fue creado? De un cerebro que nació de la matriz divina. Así es que en el fondo, absolutamente todo, eso que llamas bueno, eso que llamas malo, regular, como sea, todo viene de una matriz divina, de una orden autoexistente de relaciones numéricas y armónicas relacionadas entre sí. En la próxima entrega vamos a hablar de la perfección de la creación. Seguimos hablando del círculo. No te la pierdas porque esto cada vez se pone más bueno. Recuerda que si esto no estás entendiendo nada, haz todas las preguntas que quieras aquí en la cajita de comentarios porque tanto mi equipo como yo estaremos felices de responderte todas las dudas que esto vaya creando y ojalá te surjan dudas porque eso quiere decir que estás aprendiendo a pensar de manera diferente. Compártelo con todo tu entorno y permítenos llegar cada vez a más corazones y a más cabezas pensantes para que generemos una estrategia de amor y de creatividad ilimitada en este planeta. Nos vemos en la próxima entrega. Te amo, te veo, te honro. Namasté. Besitos.